¿Qué es lo que se ha hecho con el Arquitecto Lostri? Vanessa, con estas gestiones que se han podido hacer ante el Gobierno Nacional y con resultados positivos, porque se ha podido hacer finalmente la reunión con el Arquitecto Lostri. Sí, se reunieron el miércoles por la tarde, Laura Rodríguez Machado, que es nuestra senadora, Cambiemos, el interventor Héctor Lostri, de Fabricaciones Militares, y Darío Capitani, que es diputado provincial. Junto a la reunión fue con delegados del ATE Nacional, ATE de Río Tercero y ATE de Villa María. ¿Cuáles fueron los resultados, los lineamientos que se pudieron conversar en esta reunión tan esperada? Bueno, la reunión se dejó bien en claro de que el interventor no va a cerrar ninguna línea de producción ni ninguna planta. Al contrario, informó planes de producción para fabricaciones militares. En Río Tercero se informó que, bueno, va a continuar el tema de la reparación de los vagones de ferrocarriles Belgrano y otras cuestiones relacionadas al área química. Y, bueno, también salió el interdicto judicial del predio con respecto a que se va a proceder a la limpieza que después de las explosiones no se hizo más. ¿Cuáles fueron las repercusiones, la opinión sobre todo de la gente local en relación a esta reunión? ¿Cómo se quedaron? Bien, la idea era llevar tranquilidad a los trabajadores y, bueno, comunicarle a la gente que nosotros como intermediarios ya sea desde la ciudad, en el gobierno provincial, en el gobierno nacional vamos a luchar para que lo que sea fábrica, que es una de las fuentes más importantes de nuestra ciudad esté activa y vaya progresando.